Marisela Morales Ibáñez, Consuelo General del México a Milano. Para nosotros y para mí es un gran placer y un honor estar en este maravilloso festival de Gioquia Antica de Estrada y agradezco de una manera especial a la asociación de Gioquia Antica, al Comune de Verona, a la provincia y a todas las personas que han convolto en este festival. Es una gran oportunidad para el México, para nuestro país, de mostrar toda la diversidad y toda la riqueza cultural que hay en nuestro país. En el país se han llegado al México 130 jugadores que han participado en 23 jugadores diversos que son solo de 200 que hay en mi país. Somos un pueblo grande en su riqueza cultural, en su acolencia y para nosotros es un honor que esta 12ª edición del Gioquia Antica, de este festival tan importante en Europa, que de eso ha alimentado en un referimiento importante internacional, pues esto es una gran oportunidad para nosotros y estamos con un gran agradecimiento para la acolencia, para que la comunidad del México que se encuentra en Milano y que se encuentra en toda la Italia, ha participado de una forma muy, muy grande, con tanta gloria y estoy conveniente de que nuestra gloria como país y la riqueza cultural ha podido transmitir a todas las personas que han llegado a este gran festival. Gracias por esta oportunidad, con tantas cosas que ofrecen al mundo, a la Italia y como consola a Milano, seguramente haremos tantas cosas con la Comunidad de Verona, con esta gran asociación de Gioqui y con todo el país de la Italia. Gracias por esta gran oportunidad y es realmente increíble lo que hemos visto estos días, es maravilloso, la acolencia, la participación no solo de la comunidad mexicana que se encuentra en la Italia, sino de todos los italianos y también de otros países que han venido a esta gran ciudad que es patrimonio de la UNESCO. Gracias, es una cosa increíble y maravillosa. Gracias.